Oye, Betty, ¿qué pasó cuando te encontraste con Don Armando? Ay, Alex, si quieres que... Para, 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 para. Nada de eso. Armando, Betty y todos ustedes. Quiero que vean eso en lo que yo salgo y estrenado ya a las 9 de la noche. No se lo pueden perder. Todo el mundo me dice gaviota. Un placer, gaviota. Telemundo presenta... Se basa. Se murió mi papá. Café con aroma de mujer. Ya no sé cómo esconder más lo que esa mujer me hace sentir. X, ¿quién es esta? Es una recolectora de café. De alguna manera hay que ser más inteligente. No es su novia. Café con aroma de mujer. Gran estreno esta noche a las 9 por Telemundo. William, ¿tienes un saludo? A ver, si te acabas un café, ¿no? Tengo más. Más cafecito. Y aprovecho para mandar un saludo a Rosa y a David de Dorado, que me pidieron un saludito hoy. Y JD. Oye, tengo un saludo para Luis Gabriel Sánchez, que el viernes cumple 11 años. Está aquí en El Público. ¡Felicidades, Luis Gabriel! Ahí está. Está a ti, dímelo. A Luis Omaet, de 8 añitos, de Río Grande, de parte de su abuelita Juanita. ¡Felicidades! Muy bien. Y ahora lo que todo Puerto Rico está esperando. ¿Quién ganó hoy en el Open Talent Show y pasa a la próxima ronda? Jugando por 10 mil dólares. Esto estuvo duro hoy, pero alguien sacó más votos en telemundopr.com. Pase al frente. El ganador de hoy. Brian Olebron, de 21 años. ¡Felicidades, Brian! Y gracias a Brenda Luis Excelente y a Wilmiri. Gracias. Nos encantó a todos. Míralo ahí, la presentación. Bueno, el paso para la próxima ronda. Esto se sigue poniendo bueno. Y ahora, quiero que todo Puerto Rico juegue con nosotros. 6, 4, 1, 21, 7, 8. ¡Llegaron los yokies! ¡Llegaron los yokies! ¡Llegaron los yokies! ¡Eso! Es más, que tienen los yokies hoy. Yo les digo ya mismo quién es. ¡Hello! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! Ok. Venga los yokies a cada número, dale. Cada uno ahí. ¿Quién me habla? Grisel. ¿Grisel de qué pueblo? De Maunabo. De Maunabo. Grisel, mira. Yo tengo edición especial a los yokies. Tengo al yokie número uno. Jairon. Jairon. Tengo por aquí a Kevin. Tira por 200. Tengo a Ismael que tira por 300. Y tengo a Anthony que fue el que ganó ahorita por 400. ¿Cuál de los yokies tú quieres que lance la bola de baloncesto por ti, mi amor? Ismael. 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 Entonces, ¿quieres que tire de 300 o quieres que te lo cambie a 200 o a 100 o a 400? A 200. A 200. Ok. Kevin, dale para allá, pa. Ok. Ay, ay, ay. Entonces, Jairon, ven para acá, pa. Ok. Vete ahí al lado de la modelo. Vete. Ahí está. Ahí está. No sabe nada. No sabe nada. ¡Oye! 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 ¡Un año! Dale, papito. Dale. Aquí está. Bueno. Viene por 200 dólares. ¿Qué? Mira. Ismael. Son 200 dólares para la señora en su casa. ¿Está bien? Y sin presión, pero me gustaría que se lo llevara. ¿Está bien, papá? Dale. ¿Tú estás dispuesto a presión? ¿Tú te montas en un caballo gigante y corres a 60 millas? Eso no es nada. Vámonos. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, no puedo ser! Son Jockey, no baloncelistas. ¡Nos vemos! Próximo, Betty. Con Alex DJ. Y con ganas, ganas. ¡Café con aroma de mujer! ¡No�를, Betty! ¡Dalía! El día de... El día de...